Hola compañeros, bienvenidos al VioDiario Bueno, he estado haciendo test al acuario dulce Ya sabéis que yo no me escondo Yo hago test de tiras Porque tengo muchos acuarios y me vuelvo loco con los test de gotas Solo hago test de gotas en los marinos Entonces, lo primero que quiero que veáis Es que el medidor de TDS no me va bien Es como si me hubieran acabado las pilas Mamón Bueno, antes de que me hubieran acabado las pilas A ver si se ve 274 de TDS Hemos estado haciendo cambios Con aguas de osmosis Durante varias semanas Voy a ir bajando poquito a poco Los TDS del acuario Porque los teníamos a 360 La primera vez que me Alertó el tema Y hay que bajarlos Vale, pues a partir de ahí También, yo soy un poco bobo Y he hecho los test cuando por lo menos le faltan al acuario 4 litros 3-4 litros de agua Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? De fosfato está a 0,25 No se ve un pijo Pero bueno Son... Estos test de colores son un asco 0,25 Y aquí el test de tiras Como de costumbre Tengo un problema de nitratos Ahora marca 0,50 Pero bueno Esto ya llevo un rato Porque es la segunda vez que he acabado este vídeo Porque he tenido problemas técnicos Marcaba 0,25 Ahora volveremos al nitrato En un momento Nitrito 0 Aquí tenemos Una dureza De más de 7 y menos de 14 O sea que Bueno, no está mal Un KH de 6 Un pH de 6,4 6,8 Y un cloro de 0 Como nos ha salido este nitrato Yo siempre tengo problemas de nitratos ¿Vale? Como nos ha salido este nitrato tan alto Lo que vamos a hacer Es Primero Acabar de rellenar Lo que nos falta de acuario Con agua de osmosis Y mañana Haré un test de gotas de nitrato ¿Ok? Y veremos a ver Cómo está el nitrato realmente Por lo demás ¿Todo bien? Voy a empezar Ayer Unos compañeros Voy a ver si tengo abierta La sesión En 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 No, no la tengo abierta Pero bueno Lo hago en un momento A ver que me doy cuenta Es un BCN Voy aquí Me voy aquí Un segundo, ¿eh? No nos pongamos nerviosos Ayer los compañeros Rodri Riff Y Arturo Monsalvo Aquatic Wall Me comentaron Que si lo que quiero es subir KH Lo que tengo que hacer primero Es subir el magnesio Y que seguramente Cuando suba magnesio Subirá el KH Pues es justo lo que voy a hacer Le voy a hacer caso A los compañeros A Rodri Riff Y Arturo Monsalvo Y ya estoy subiendo magnesio Y ya estoy subiendo magnesio Yo lo subo con el Refundation De Red Sea Según el fabricante La dosis recomendada O los PPM Recomendados De subida diaria No tienen que exceder No tienen que exceder los 10 ppm de magnesio Como va a ser Como va a ser muy 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 lento Lo estamos subiendo Un pelín más Hablando con gente Me ha dicho que bueno Que hasta 20 Se puede subir También lo voy a explicar Pues ya lo explicaré mañana Que estoy teniendo Un pequeño problema En los dos marinos Y les voy a meter mano Bueno Vamos a poner Una solución Porque hay algo En los marinos Que no me acaba de gustar Mañana lo vemos Que ya se está haciendo Muy largo este vídeo Hasta aquí el vídeo de hoy Un beso a todos Os quiero Y hasta el siguiente vídeo Amigos Cortando